¡Eso soy! ¡Eso soy! ¡Eso soy! Mirense de mi papá ¿Qué? Miren ¡Eso soy! ¡Eso soy! ¡Mira! ¡Buena, buena! Tiene que leer la cartita pues Sí lee la carta ¿A dónde está? ¿Esa? ¡Mamá! En voz alta Para Óscar Mi amado hijo Mira para acá Y su papá Óscar Viste que estábamos leyendo más o menos ¿Pero nomás? ¿O será la emoción? ¿Cómo dice? ¡Qué genial! Por ahí está el control acá Acá Estírate ahí Estírate, estírate, estírate Estírate, estírate ¡Ale! ¡Ale! ¡No, pero venla a ti primero! Ya va y prende Esa luz tiene que apagarla. Apaga la luz, hijo. La luz tuya. Apaga la luz amarilla, hijo. Apaga la luz amarilla, hijo. En la montana. No, que sea espectacular. Hijo. Papá, mamá está buena la muñeca. Dígale algo a su papá, pues. Dígale algo a su papá, agradezca. Gracias, papi. Te amo, Lile. Hijo. 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 Préstale un ratito. Felipe. Agradezca a su papá y dígale las cosas que tiene que decir. Apoy. Gracias, papá. Gracias, papá. Y espero que me llame más seguido, nada más. ¿Estás contento, hijo? Sí. Hay un nidito que está muy odioso. Sí. ¿Y se podrán ver ahí en la montana? ¿Se sabe lo hacen? Papá. 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 Papá.